Tenemos que hablar de Soto Grande también, donde hay actividad y muchas cosas más. Y tal vez conectamos con uno de nuestros corresponsales, que seguramente nos está escuchando desde San Tropez. Pero ahora vamos a viajar, porque Alejandra, el polo femenino sigue creciendo y por eso vamos a Tucumán, ¿no? Vamos a Tucumán, exactamente, con Marcelo Paz, que nos va a estar hablando de un evento que se va a hacer en La Paz, en San Fernando, Tucumán. Marcelo, buenas noches. Alejandra, te saluda. También Fede, Fabián y Javier, acá en Polo Radio. ¿Cómo va, Alejandra? Javier, Fede. ¿Cómo va? Bienvenido al programa. Y felicitaciones por esta idea de seguir ayudando al polo femenino a crecer. Así es, así es. Nos estamos tratando de enganchar en toda la movida nueva esta que hay. Y bueno, nos parecía un buen momento para lanzar esta. Nosotros estamos con esta hace un año. Y primero con mi mujer y amigas de ella. Y se hizo más grande, así que nos pareció que estaba bueno hacer algo más grande. Y con esa idea invitamos unas chicas, dos chicas de Buenos Aires, una chica de Catamarca. Y bueno, el 30 de septiembre vamos a hacer el primer evento de polo femenino acá en Tucumán. Bueno, Marcelo, contanos un poquito de qué se trata el emprendimiento allá en Tucumán. ¿Cómo se formó? ¿Cómo está formado el club? La Paz se llama, ¿no? Allá en San Fernando. Así es. Bueno, este viene de un campo familiar. Nosotros estamos hace 80 años en el campo. La actividad principal de los caballos en el campo eran los caballos peruanos. Pero bueno, a mí me gustaba mucho el polo. Así que hace mucho tiempo con amigos y de nuevo empecé con el polo. Creo que saqué hándicap hace 24 años. Tengo 42, así que hace un tiempo. Y bueno, por ahí la realidad es que nos vamos creciendo. Y me casé y mi mujer se prendió al polo. Y así que bueno, inauguramos la cancha. En el medio de inauguramos la cancha. También nos dedicamos mucho a los caballos. Y tenemos por ahí una visión muy comprometida con el lugar. Nosotros estamos cerca de un pueblo que se llama San Pedro de Covalao. Y es una zona de muchos caballos. Está cerca de Tapio. Nos hizo la exhibición de los 100 años del polo. Te iba a preguntar eso, ¿no? Si habías tenido alguna influencia. Porque bueno, fue muy importante el evento. No, ni hablar, ni hablar. Que recordemos que tuvo Adolfo Cambiazo, Facundo Pérez, Eduardo Novillo Estrada. Y qué bien que la pasamos. Qué lindo que es Tucumán. Exacto, acá está uno que estuvo la experiencia. Y me han hablado muy bien. Comiendo empanadas. Mirá, les cuento. Les cuento que ese día, el primero de mayo, en ese evento increíble que armaron Federico Paquín. Y bueno, y con toda la gente reuniendo el polo. Estábamos con mi mujer y le digo, Pilar, con esta cantidad de gente, tenemos que conseguir gente que venga a jugar polo allá. Y bueno, y ahí salieron chicas que vivían ahí, las llamamos, les divierte el polo. Y se prendió una, dos, tres. Así que es ese evento. O sea, que imagínate, mirá lo que mueve, ¿no? Eso pasó. Viste que qué bueno generar este movimiento, ¿no? Para que cada vez más gente se acerque a este deporte. Quería hacerte una consulta sobre el evento. ¿Cómo va a ser entonces los días de juego o cómo va a ser para aquellos que están pensando en ir para poder disfrutar de este evento de polo femenino? Mirá, te cuento. Esto va a ser un fin de semana, empieza el viernes 29 y termina el domingo primero. Pero, si bien el evento principal es el sábado, que vamos a jugar un partido de cuatro checkers, van a jugar ocho chicas, quizás por cuestiones de organización de caballo y demás, por ahí jugó un hombre por equipo. Pero bueno, como te digo, va a ser el primer partido con referi, tanteador, pantarones blancos, con todo, de polo femenino acá en Tucumán. Bueno, van a venir dos chicas que tienen hándicapes de Buenos Aires, Mercedes Pradio y se llama Valeria, bueno, no me acuerdo en este momento, una chica de Catamarca, Victoria Zabaleta. Qué bueno. Otra chica de acá, así que muy linda. Lo bueno es que están uniendo a distintas chicas de distintas partes del país y que puedan participar en definitiva para hacer crecer a este deporte. Marcelo, primero queríamos felicitarte, agradecerte también por contarnos un poco y también por el esfuerzo que están poniendo para que el polo siga creciendo. Bueno, yo le agradezco a ustedes, la verdad que el trabajo que hacen ustedes en la difusión de estas cosas es increíble. Todo lo que está pasando en el polo, sé de lo que piensa, de que a partir de este año es antes y un después, y ustedes para mí son parte fundamental en esto. Sigo muchas de las notas tuyas, Fede, la que le hiciste a Tati Olivera, que fue increíble, como habló Franco Gay en este programa, también muy bueno. Así que los felicito a ustedes y muy agradecidos de que nos den un espacio, ¿no? Un placer y siempre que tengas información sabés que contás con nosotros. Marcelo, muchísimas gracias y ahí vamos a tener la información cuando se haga el evento, ¿eh? Muchas gracias. Vale, gracias, gracias. Muchas gracias a todos, ¿no? No, gracias a vos, chau, chau. Muy bien, allí pasaba, ¿eh, Marcelo Paz, sobre este evento que va a estar organizando de polo femenino? ¿Cuándo es? 30 de septiembre, 30 de septiembre. Qué bueno, ¿eh? En el Club Ahí La Paz, en San Fernando, en Tucumán. Bueno, una proyección más de lo que es el polo del interior, que es una de las metas que está teniendo esta nueva gestión de la Asociación Argentina de Polo. Muy bien. Bueno, en instantes vamos a seguir hablando de polo, claro, con más entrevistas y muchas más noticias. Pero ahora vamos a una pausa y en instantes continuamos con Polo Radio. En instantes continuamos con Polo Radio, el único programa de Alto Handicap.